¿Quién va a ganar? Un poco la brújula en el tercer juego De la serie divisional contra Atlanta Me parece que en casa Tendrá los arrestos para llevar a los Dodgers A un segundo triunfo en este compromiso A mí Müller me parece un gran pinche ¿Por qué? Porque además Estudió en una universidad Que Danny quiere mucho, la universidad de Vanderbilt Ah, cómo no, cómo no Saludos Y donde se hacen muy buenos médicos y muy malos Pitches, este hombre terminó con 8 grados 5 personas la temporada Pero no, yo creo que ahí van a ganar los Dodgers Mira, los Dodgers Lo habían mencionado y platicado con Daniel Los Dodgers van a ganar esta serie De campeonato de la Liga Nacional Si son los Dodgers, si juegan Como todo el talento que tienen Lo que pasa es que Se complotean ellos mismos A veces dejan de hacer las cosas Y por tratar de hacer otras Y es cuando vienen Para el mercado latino La verdad, Ariel Que lleguen Dodgers y Astros Sería verdaderamente fantástico Yo lo veo de esa manera Tienen una gran conexión con el público mexicano Los Dodgers sobre todo Que es el equipo que más tiene aficionados en México Junto con los Yankees Pero los Astros están empezando a crear Una verdadera afición en el país Gracias a este triunfo de la serie mundial anterior En fin, vamos a esperar Dicen los expertos aquí que han estado viendo Y he estado leyendo hoy Desde que llegué Que los favoritos para ganar Es la serie de campeonato de la Liga Nacional Son los cerveceros de Bimboqui En seis juegos Yo no creo que vaya a pasar eso Pero bueno, esos son los expertos Yo soy un simple neófito Que vengo a escribir de béisbol Porque entre entrada y entrada Mientras que el gordito escupe Y el otro escupe Y el otro escupe Puedo escribir un libro O sea, aquí este es el deporte Que se puede escribir un libro ¡Gracias!